Dios te bendiga. No es coincidencia que te salió este video, este mensaje de Dios a tu vida. Dios verdaderamente te ama y te envió estas cuatro palabras de profecías para, óyeme, para fortalecer tu vida y bendecirte. Escucha la primera palabra que Dios te dice. Vieron tus huellas en el desierto, pero no verán tus huesos. Ese desierto te está equipando para tú ver cosas extraordinarias de parte de Dios en tu vida. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan glorioso! El desierto vio tus huellas, pero no verá tus huesos, ni tus enemigos tampoco. Ese desierto, en ese desierto que tú estás, en ese proceso, Dios te está equipando para tú ver la maravilla más grande de todos los tiempos en tu vida. Porque será tan notoria la bendición de Dios, la bendición que traerá esa leve tribulación en tu vida. Sí, te dice el Señor, prepárate, prepárate porque será tan notoria la bendición que te voy a entregar, que el lugar donde pensaban ver tus huesos, vieron tus huellas y tendrán que verte posicionado en el lugar que Dios ha diseñado para ti. La bendición más grande de tu historia la vas a recibir después de esta leve tribulación. En ese desierto de dolor, de sufrimiento que tú estás caminando, no será para fracaso. Será para posicionarte, multiplicarte y en Dios ensanchar tu territorio. Después de este desierto, Dios te va a posicionar porque Dios te está equipando en ese desierto para tú ver el momento de cumplimiento de Dios en tu vida. La misma palabra es clara y lo dice. El pueblo sí caminó por un desierto. Sus enemigos sí vieron sus huellas, Pero también sus enemigos tuvieron que ver al pueblo de Dios llamado Israel en la tierra de promesa que fluía o que fluye leche y miel. Así pasará contigo. Primera palabra. Todavía faltan tres. No te muevas y escucha lo que Dios te dice. Segunda palabra que el Señor te dice. Una palabra de amor, una palabra profética para bendecir tu vida. Satanás no podrán detener tus sueños, la promesa de Dios sobre tu vida. No podrán detener el cumplimiento de Dios sobre tu vida, lo que tú has soñado, lo que tú le has pedido a Dios que acontezca en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Satanás no podrán detenerlo, ni tus enemigos tampoco podrán venderte, podrán echarte en una cisterna, podrán negarte el pan, el agua, la luz, el respaldo humano, podrán cerrarte puerta, saca tarabazanda. Pero no podrán detener, ni tronchar, ni tampoco arruinar el plan de Dios en tu vida. A José lo echaron en una cisterna. Génesis capítulo 37. La historia de José se encuentra ahí. Sus hermanos se levantaron en contra de José. Dice que le tenían mala voluntad y conspiraban en contra de José porque su padre lo amaba. En contra de José se levantaron porque había una gracia como lo hay en ti. Quiero que abras tus oídos. El enemigo está guapo porque hay una gracia sorprendente y sobrenatural sobre tu vida. Estoy hablando al corazón. Estoy hablando directamente a tu vida de parte de Dios. No podrán detener tu sueño. A José lo quisieron detener. Lo echaron en la cárcel. Lo acusaron. Levantaron calumnia como lo han levantado en tus contras. Lo odiaron. Se levantaron en contra de él. Pero no pudieron detener el plan, el propósito divino de Dios sobre la vida de José. Ni tampoco podrán detenerlo sobre tu vida. Lo que Dios ha diseñado para ti. El sueño que Dios ha diseñado para ti. Ningún desierto, ningún plan del enemigo, ningún daldo podrá detenerlo en tu vida. Puedes estar pasando por el momento más fuerte de tu vida. Puedes estar pasando por el momento más terrible, más horrible en tu matrimonio, en tu familia y en tu casa. Pero eso no tiene nada que ver con lo que Dios dijo que hará contigo, con tu familia, en tu matrimonio y en tu vida. Esta es la segunda palabra que Dios te da. No podrán detener lo que Dios tiene para ti. Tus sueños no lo podrán arruinar. Tercera palabra profética poderosa que el Señor puso en mi boca para bendecir tu vida. Escucha lo que Dios te dice. La tercera palabra es, Dios te dice, te haré depender de mí. Te haré independiente. Ah, ya no vas a necesitar la puerta que abrieron. Escucha bien, que el hombre abrió para que tú dependas de él o de ella o de ellos. Dios te va a demostrar que tú puedes depender de él. Tú puedes depender de Dios. De hecho, aún en medio del proceso de la pandemia, pudiste ver como mi mano te mantuvieron estable, te dice Dios. Guau, Dios mío, Samá. Taquín, Soquimá. Guau, el Señor está administrando mi vida fuertemente. El Señor en este momento te manda esta poderosa palabra. Te voy a hacer depender de mí, te voy a demostrar que tú no dependes de pan o de comida. Tú dependes de la palabra que salen de mi boca. Todavía vives porque yo soy tu sustento, te dice el Señor. Te pueden dar la espalda muchos. Te pueden traicionar. Te pueden sacar del trabajo. Puedes estar sin trabajo. Te pueden tus padres dar la espalda, tus tíos abandonarte, tus primos alejarse de ti. Pero yo nunca te dejaré, te dice el Señor. Porque yo soy tu guardador, tu sustento. Y como dice Isaías, yo soy el que multiplica tus fuerzas y el que te ayuda. De mí dependes, te dice el Señor. Emma, de mí dependes. Tú dependes de Dios. Tú no dependes de lo que te come o de lo que te bebe o de lo que te han extendido la mano. Tú dependes de Dios. Dios te dice, te voy a hacer independiente por completo. Quiero que entiendas esto. El Señor a usted le ama y es quien le cuida y le protege y le suple cada día. Tercera palabra que el Señor te dice. Dios mío, gracias Padre. Porque tú amas a esta persona que está enfrente. Mirando y escuchando tu palabra, Señor. Cuarta y última palabra que el Señor te dice. Escucha bien. Atenciona bien. El enemigo está turbado contigo. El enemigo está guapo cada vez más contigo. ¿Sabes por qué? Porque él te ataca. Porque él te da golpes fuertes. Pero tú sigues firme. Él ya no jalla por donde atacarte. Y tú preocupado por algún problema o por alguna cosa. Y el enemigo está turbado. Él dice, ¿por qué yo lo ataco? La ataco por aquí, por la familia, por allá. Y ella o él sigue en pie, confiando en el Señor. Y es que tu confianza en Dios ha provocado un desastre en el mundo espiritual de las tinieblas. Satanás no quiere saber de ti porque él ve que tú confías en quien te ha llamado. Confías en Dios. Amas a Dios. Y tratas de mantenerte en la chequina escuchando lo que Dios te dice. Esto a Dios le agrada de que tú te mantengas fiel buscando cada día y atencionando a lo que él te dice. Y temiendo a Dios siempre. Siempre siendo temeroso de Dios por arriba de tus jefes, por arriba de tus padres, obedeciendo a Dios, por arriba de tus tutores, por arriba de tus superiores, siéndole fiel a Dios. Esto a Dios le agrada. Pero a Satanás no. Satanás ha utilizado amigos, primos, tíos para querer destruirte, detenerte aún tu propia pareja utilizado para querer desbaratar tu relación con Dios. Y él está turbado porque ya él no halla por donde atacarte. Pero Dios te dice, sigue así, hijo mío, porque lo que te prometí lo voy a hacer en tu vida porque tu fidelidad ha movido el corazón de Dios a que obre de una manera sobrenatural. Antes de yo orar por ti, porque voy a hacer una oración profética. Sí, voy a hacer una oración poderosa como la sé hacer para que Dios escuche y te ayude. Señor, quiero que tú comentes aquí abajo, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque yo sé que tú tienes cosas grandes para mí y que el enemigo no haya como atacarme. Está turbado, dígalo. El enemigo está turbado, escríbalo, por favor. El enemigo está turbado y yo sé que en la espera tú me vas a responder. Escríbalo. Esta palabra fueron para mí, Señor, yo lo sé. Escríbalo, por favor. Aumente la fe de alguien y escríbalo. Señor, yo sé que estas cuatro palabras tú las enviaste para mí. Gracias, Padre. Ahora te pido, por favor, que cumplas con tu asignación como todos lo hacen. Y que compartas este video, estas cuatro palabras que han bendecido tu vida y que alguien la compartió sin tú saber si esa persona está postrado en cama. Que no se puede levantar y vio esta palabra y fue bendecido y te la compartió a ti y cumplió con su asignación. También tú cumple con tu asignación. Comparte este video en un grupo de WhatsApp o envíaselo a una familia. Te lo va a agradecer. Por favor, en el nombre de Jesús, porque esto me va a ayudar a predicarle a más personas. Y tú también serás bendecido. Cuando alguien recibe la palabra de Dios, esto Dios lo ve y quien lo comparte también. Quizás alguien está pasando por un mal momento y con estas cuatro palabras se levantará. Compártelo en el nombre de Jesús, por favor. Señor, déjame orar, Padre del Cielo, yo te pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que tú bendigas a esta persona. Porque va a compartir o que ha compartido estas palabras que ha bendecido su vida y creyendo en que tú mismo eres quien ha puesto esta palabra en mi boca y ha bendecido esa vida. Él lo ha compartido y escrito estas palabras. Señor, yo te ruego y te imploro que tú bendigas esa vida como tú lo sabes hacer. Señor, en cada oración que sale en mi boca y en cada palabra, las personas confirman y yo puedo sentir tu presencia, que tú estás conmigo y eres quien habla por mi boca. De que ellos son bendecidos y a la persona que se lo comparten también. Señor, gracias, te pido por esa vida que tú la sanes, que la restaures y que la liberes y que le des fuerza. Y que lo ayude y que meta tu mano allí donde está para que tú lo levantes y lo restaures y lo bendigas en el nombre. Dios te ama demasiado. Lo levantes en el nombre de Jesús, Señor. Dios te ama demasiado. Dios a ti te ama demasiado. Como tú no te lo imaginas. Dios te ama. Dios te bendiga y Dios te guarde. Soy tu hermano evangelista y adorador. Perdicamos en todos los lugares. Te deje mi número aquí para invitaciones. Y te invito a que escuchen mis canciones en todas las plataformas digitales de YouTube, de Facebook, Spotify. Suscríbete en este ministerio. Suscríbete en esta página. Suscríbete y déjame un fuerte like a la página. Esto será de bendición para llegar a más personas. Dios te me bendiga. Y Dios te guarde. El Señor de verdad te ama. Y estas cuatro palabras fueron para bendecir y han bendecido tu vida. Ahora bendice la vida de alguien más y compártelo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Cada día mensaje de bendición y palabras como esta y oración de rompimiento. Muchas personas están agradecidas con el trabajo que hacemos de parte de Dios. Dios me ha libertado. Ha sanado mi hija. Ha restaurado mi matrimonio. Y me ha libertado a mí. Por eso hoy te hablo con tanto de nuevo y tanta seguridad. Lo que Dios hará en tu vida próximamente. Comparte este video en el nombre de Jesús.